Es un placer porque es un sueño desde pequeña, siempre he querido cantar, bailar y actuar, modelar y quiero enseñar a la gente lo que tengo para dar, que es lograr mi sueño. También lo hago porque quiero darle algo mejor a mi familia y que se sienta muy curioso para mi. Mi meta en la vida es triunfar y ser alguien en la vida. Gracias.